Este segmento llega a ustedes como una cortesía de camugas. Galón por galón, nadie te da más. Este es un breve de la Vega Noticias. El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, CONATRA, aseguró que hay más de 200 autobuses quemados tras el incendio ocurrido en el depósito de guaguas de la entidad ubicada en el kilómetro 18 de la autopista Duarte. Antonio Marte explicó que algunos de los autobuses estaban en reparación, muchos de ellos en excelentes condiciones y que las pérdidas ascienden a más de 600 millones de pesos. Marte indicó que todavía no saben qué provocó el incendio, pero que se están haciendo las investigaciones del lugar. Síguenos en Facebook, YouTube, La Vega Noticias, para estar realmente...